Todo listo. Se da la partida de la novena del programa Mil Metros a la Distancia. Toma la punta Sangayán. A su costado, Asmar. Cerca se ubica Pitín Segarra. En el grupo, Estefanitu. En el grupo se aprecia a Malamado. Recorren así los primeros 300 metros con Asmar dominando. En el segundo lugar, Pitín Segarra. En el tercer puesto, Malamado. En el cuarto lugar, Estefanitu. En el quinto puesto ha quedado Merripú. Van ingresando al poste de los últimos 300. Por fuera, Malamado. Asmar lo hace por el medio. Cerca Estefanitu. Últimos 250. Asmar ha igualado y ha dominado. Malamado ha quedado en el segundo lugar. Faltan 100. Asmar en la punta. Asmar dos cuerpos de ventaja. Y ganó Asmar. El segundo lugar va a quedar en la propia meta para Pitín Segarra. Encima Estefanitu. Malamado. Más atrás finaliza Merripú. A continuación finaliza Lindy Paz, Sangayán. Gana la novena carrera del programa número 5, Asmar. Con Juan Eugenio Enríquez. Gana la novena carrera del programa número 5, Asmar. Gana la novena carrera del programa número 6, Asmar.